Estamos esperando nada más la configuración de las autoridades del Estado porque es una combinación y yo creo que la semana que entra pudiéramos estar inaugurándolo. Juntamente le decía yo aquí a Jaime con una canchita de patinaje, que aunque por cuestiones de tiempo no la inauguraron a tiempo, y fíjense que ya ha sido vandalizada y se necesita inaugurar. Voy a ver cómo están las condiciones para ver si le damos una manita de gato, que quede en condiciones para inaugurar, porque es nueva. Pero sobre todo el gimnasio este de boxeo, que es un honor al deporte nogalense, pero específicamente a tantos jóvenes que se dedican al boxeo y que ahorita, como en muchas épocas de nuestra vida aquí en Nogales, hemos tenido grandes campeones. Tenemos Oscar Valdez, en reconocimiento, y precisamente ayer comentábamos la posibilidad, ayer que tuvimos el reconocimiento a este muchacho, a René Elizárraga, es la posibilidad de que hiciéramos, por lo que toca el Taiwán, una exhibición interesante, pero sí estoy muy insistente junto con Jaime, de organizar una función de boxeo, donde esté en lo mejor del boxeo nogalense, que es muy de alta calidad, y para que de esa manera lo disfrutémonos nuevamente.